El presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Miguel Díaz Canel Bermúdez, destacó la importancia de la empresa estatal socialista en el desarrollo productivo del país durante una visita a la empresa agropecuaria Lenin en el municipio Matancero de Jovellanos. Podemos tomar muchas medidas para, pero siempre va a ser difícil. La que hemos podido impactar más es que la empresa estatal sea capaz de comer la mayor parte de la producción estatal y la producción no es todo, y llevarlo al mercado como es todo. El mandatario cubano, acompañado por el ministro de la Agricultura, Gustavo Rodríguez Rollero, conoció sobre los principales indicadores económicos de la entidad matancera, responsabilizada con el autoabastecimiento del municipio, el encargo estatal y el turismo. Díaz Canel se interesó por la recuperación de la producción de plátano a partir de semillas de calidad y el empleo de la ciencia y la técnica en función de los resultados agrícolas. A nosotros lo que nos da seguridad es tener la caballería de plátano por cada uno de los habitantes, la caballería de Irma, por cada uno de los habitantes, y en medio de entonces bajada en la aburrida, pues ya no es posible que no estamos en una buena cantidad de vidas que están viviendo. Durante el recorrido, el presidente Díaz Canel intercambió con trabajadores de las casas de cultivos protegidos y apreció la recuperación de las instalaciones afectadas por el paso del huracán Irma. Como parte de la visita gubernamental a la provincia de Matanzas, Díaz Canel recorrió áreas de la empresa Jovel, encargada de la producción nacional del detergente líquido Lintel. Allí recibió información pormenorizada sobre el cumplimiento de los planes y le fue presentada la nueva imagen con la cual comenzará a comercializarse próximamente este producto. Con la presencia de la ministra de Educación, Enaeisa Velázquez Coviella, el presidente cubano intercambió en la Universidad de Matanzas con directivos, profesores y estudiantes de las diferentes enseñanzas. Se interesó por la cobertura docente y las estrategias de la provincia para garantizar la presencia en las aulas. Díaz Canel, acompañado por la primera secretaria del partido de Matanzas, Teresa Rojas Monzón, y la presidenta de la Asamblea Provincial del Poder Popular, Tania León Silveira, apeló a la comunicación con la familia y la sensibilidad para lograr el compromiso de los estudiantes para cursar carreras pedagógicas y garantizar así la formación de las generaciones futuras. Desde Matanzas, Boris Fuentes y Eliana Etaugas Merino, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.